¿Qué es el financiamiento de proyectos? El financiamiento de proyectos, o como internacionalmente se conoce, Project Finance, es una modalidad que permite financiar o aportar recursos de deuda para proyectos de gran envergadura y complejidad. En Colombia, este tipo de proyectos se han venido desarrollando desde décadas atrás. No obstante, con la implementación de las concesiones de cuarta generación, este tipo de modalidad de financiamiento, Project Finance, ha cobrado una importancia significativa en este país. Por ello, bancos financiadores, por ello inversionistas, consultores, han ido profesionalizando sus servicios y sus conocimientos para poder brindar una estructuración integral de este tipo de proyectos que cumpla no solamente con la normativa local de asociaciones público-privadas, sino también con las nuevas adopciones de las normas internacionales de información financiera NIF o IFRS y adicionalmente conocer los detalles que implica este tipo de proyectos. ¡Gracias!